Los Sajones. Los Sajones fueron un pueblo germánico que se asentó en la región del norte de Alemania en algún momento antes del siglo IV después de Cristo y finalmente establecieron sus provincias de Anglia, Estfalia y Vestfalia en la región que llegó a conocerse como Sajonia. Su primera mención cierta en el registro histórico proviene del año 356, cuando se hace referencia a ellos como piratas que asaltaban los puertos costeros de la Galia y Britania. Practicaban una forma de paganismo germánico, pero se desconocen los detalles de la observancia, ya que no llevaban ningún registro escrito y no tenían un texto estándar de las escrituras. Su estructura social tampoco está clara por la misma razón, se basaron en la tradición oral para la preservación de su cultura, pero parece haber sido informada por sus creencias religiosas. La sociedad Sajona parece haber sido una jerarquía con nobles en la cima, luego hombres libres, luego clase baja y luego esclavos. Se hacían sacrificios, a veces incluso sacrificios humanos, a los dioses y las observancias religiosas incluían la veneración de un pilar sagrado conocido como Irminsul, que a veces es caracterizado por escritores posteriores como un árbol y se cree que tal vez tenía el mismo simbolismo que el árbol del mundo Yggdrasil, el árbol de la vida. Más conocido de la mitología nórdica. Se desconoce cómo los sajones consideraban a Irminsul, al igual que cualquier ritual asociado con él, pero el objeto era claramente de gran importancia religiosa, cultural, política y militar, y parece que se convocaron consejos comunitarios en su presencia. Los sajones no tenían rey ni corte, pero convocaban asambleas en las que los miembros de las tres clases tenían voz en la decisión de asuntos legales, políticos, sociales y militares. Las provincias de Sajonia no estaban bajo ningún gobierno centralizado, sino que eran, más o menos, autónomas de acuerdo con valores culturales compartidos. Como sus creencias religiosas estaban íntimamente ligadas a su cultura y sociedad, rechazaron ferozmente los esfuerzos de los misioneros cristianos por convertirlos. Las posteriores crónicas carolingias o anales del reino de los francos señalan cómo los sajones interpretaron la conversión como la obra de espíritus malignos empeñados en destruirlos poniendo a los miembros fieles de la comunidad en contra de las costumbres tradicionales de larga data y reemplazándolas con nuevos modelos. Al rechazar el cristianismo, los sajones resistieron la presión política y militar para forzar su sumisión a sus vecinos, los francos, que defendían la causa de la nueva fe en la unificación de su reino.